La carrera de Estrellas La carrera de Estrellas Caridad Bravo Adams A los 17 años Escribió su primer radionovela La novela del aire En La Habana, Cuba Hizo adaptaciones radiofónicas De los grandes clásicos de la literatura Trabajó de locutora Como doctora corazón Realizó investigaciones periodísticas Regresó a México Se volvió a instalar en La Habana Y estando en la isla Se enfrentó con el caso real De una mujer Que fue condenada injustamente Por un crimen que no cometió De ahí tomó la idea Para crear la radionovela Yo no creo en los hombres Su primer melodrama seriado Caridad Bravo Adams Dedicó su vida a cuidar de su madre Y a escribir Nunca se casó Ni tuvo descendencia Llegó a ser rica Pero en 1959 Con la revolución cubana Lo perdió todo Y regresó a México Sin un solo centavo Gracias a su talento Recuperó la fama Y la fortuna La más grande escritora mexicana De melodramas para la radio El cine Y la televisión Caridad Bravo Adams Pasó sus últimos años En la casa del actor Hasta que murió A la edad de 86 años Mucha gente La tachaba de cursi A lo que ella respondía Si, soy cursi Ese es mi trabajo De ser cursi De volver al amor Y mi máxima aspiración En la vida Es que la gente me quiera El 13 de agosto El 14 de 1990 Partió de este mundo La escritora mexicana Caridad Bravo Adams Pilar fundamental En la historia Del entretenimiento Nacional E internacional Caridad Bravo Adams Es la escritora original De obras como Corazón salvaje Yo no creo en los hombres Amor real Abrázame muy fuerte La mentira Cañaveral de pasiones Estafa de amor Y la esposa virgen Sus libretos Se caracterizan Por sus dotes De romanticismo literario Rebeldía Expresión de sentimientos Actitud idealista Desesperación Desengaño Exotismo Y la búsqueda De la libertad Son elementos Que expresan Intensamente Sus personajes Acércate al fuego Y quítate esas ropas mojadas Tienes frío, ¿verdad? Ay, ma Trae enseguida Algo de comer Para el Popa Norton Y corre tú misma Hasta la casa de mi hermana Para prevenir a Anani De la visita que tenemos Calma, calma No llaves a la niña Enseguida Ni te preocupes De la cena Nada más Llévate esto Donde no siga mojando La casa Se ha despojado De la gorra de Tril De la capa Embreada Que deja caer Sobre las tibias esteras Chorros de agua Luego se acerca Hasta a su amiga Polinesia Estrechando sus manos Y mirándola Con aire casi solemne Quiero hablar A solas contigo Darte cuenta De una noticia Interesante Al fin es sabido De Simón Elmer Vive en el Canadá En las montañas Y según me han contado Es el hombre más rico De su provincia Tan rico y tan poderoso Como un rey Al fin es sabido De su provincia Y en las montañas Y en las montañas Y en las montañas Ellas contigo De su provincia Y en las montañas Anani, Anani, ¿no quieres oírme? He venido a contarte. Ay, ma. ¿Para qué me despiertas? Es muy temprano. No tanto. Ya salió el sol y hay novedades en tu casa. ¿Novedades? Ahora sí te despiertas, ¿eh? Te mueres por las novedades. No puedes negar que eres hija de un papá. Pues claro. Lo que más me gusta en el mundo es que pase algo. Aunque sea malo. No hay nada más malo que un día igual a otro. Una semana, un mes, un año y todo siempre igual. Me aburro, Ay, ma. ¿No lo comprendes? No. No lo comprendo. En tu familia nunca se había aburrido nadie. Hasta que tu madre y tu tía tuvieron hijos con sangre mezclada. Qué graciosa eres, Ay, ma. De todo cuanto malo ocurre en el mundo, le echas la culpa a los papás. Ellos han traído casi todo lo malo. Y todo lo bueno también. De modo que no sigas diciendo tonterías y cuéntame esas novedades. Comenzaron anoche. ¿Anoche? ¿Desde anoche? ¿Y hasta ahora no se te ha ocurrido venir a avisarme? Yo hago lo que tu madre manda. Ella no me mandó venir anoche. Mejor dicho, sí me mandó. Pero el papá Norton dijo que lo dejara. Y hasta ahora no volvió a decir que viniera a llamarte. ¿El papá Norton ha llegado? ¿Estuvo anoche en casa? ¿Llegó anoche? ¿Está su boleta en el puerto? ¿Por qué tardó tanto en este viaje? Ay, pero contéstame, tontísima. ¿Cómo puedo contestarte si no paras de hablar? Tienes razón. Ay, es que quiero enterarme a la vez de todas las cosas. Y tú cada día hablas más despacio para desesperarme. Ananí se ha puesto en pie de un salto con una felina agilidad de tigresa joven, peculiar de su cuerpo estatuario. Es ya toda una mujer, y una mujer de belleza singular, en quien los rasgos polinesios de Anahó combinan en forma admirable con la flexible gallardía de Peter Sanders. Tiene la piel sedosa de las mujeres maoris, aunque varios tonos más clara. Tiene la larga cabellera negrísima, aunque sus cabellos son más sedosos que suelen serlo los de las mujeres tahitianas. Es un poco más alta que Anahó, aunque tiene toda la gracia plástica de sus gestos y actitudes. Y los grandes ojos que engarzan cejas y pestañas oscuras, no son, como los de su madre, color de azabache, sino de un castaño dorado y cambiante. Su sonrisa es ingenua y franca, aunque hay un toque de exotismo y misterio en su figura grácil. Anahó, residuo o herencia de viejas razas ancestrales. Y una herencia también de una indudable abuela francesa, con sus manos perfectas y sus pequeños pies delgados. Ananí, Ananí, el Popa Norton habló mucho, mucho rato. Contó historias muy largas. Dijo cosas que no quería que escucharas. ¿Secretos para mí el Popa Norton? De eso sí no creo una sola palabra. Él todo me lo cuenta. Me quiere más que a nadie. No hay cosa que yo le pregunte que él no conteste. Anoche le dijo a tu madre bien claro que quería hablar con ellas solas. Decirle cosas que ni tú ni nadie debían escuchar. Pero tú las oíste. Sí, claro. Te pusiste a escuchar lo que no debías. Me puse a escuchar porque... Porque hablaban de ti. De ti. Del Popa Elmer y del Popa Sanders. Porque quería saber qué piensa para ti tu madre. Que no te deja tener novio ni casarte. Cuando ya estás en muy buena edad. No es mi madre. Soy yo la que no quiero casarme. ¿Cómo vas a querer si no conoces hombres jóvenes? Si no te llevan a ninguna parte donde puedas encontrar esposo que te cuadre. ¿Eso no es cierto? Claro que es cierto. Fuera de tu casa, donde vivimos las tres solas desde que cumpliste tres años, no vienes sino aquí. Donde no hay más que viejas. Todas tus primas de tu misma edad ya formaron familia aparte. No las envidio. Soy más feliz que todas juntas. Porque te sobran mimos y regalos. Y tu madre te viste y te trata como si fueras una princesa. Y el Popa Norton te trae cajas de confituras. Esas figuritas tiesas y pintadas que él llama muñecas. Y que no sirven para nada. Por eso eres feliz. No, deberías tener ya en tus brazos muñecas de otra clase. Niños de carne y hueso. Más joven que tú era tu madre cuando tú naciste. Aquella mañana en que un temporal volcó la barca de tu padre. Tú tenías nueve días de nacida. Y tu madre cumplía dieciséis años. Ya lo sé, Aymah. Pero no todas las gentes son iguales. Y no soy feliz por lo que piensas. Sino por lo que tengo en el alma. Una cosa tan grande y tan hermosa. ¿Tú qué sabes, Aymah? Como una luz. Como una música. Estoy como esperando. Como esperando que un sueño muy hermoso se vuelva realidad. A lo mejor piensas como tu madre. ¿Y qué piensa mi madre? ¿Qué le oíste decir? Más vale que no te diga nada. Si como tú dijiste, estuve escuchando lo que no debía, mejor es que me calle. ¿Quieres desesperarme? Eres mala, Aymah. Pero no me importa. Mamá va a contarme todo lo que han hablado. Siempre me lo cuenta todo. Seguramente el popa Norton trajo buenas noticias. Buenas, dijo tu madre, que eran las noticias. Pero tan buenas, tan buenas, no deben ser. Porque después, después se quedó sola y estuvo llorando. ¿Llorando, mamá? Y se quedó toda la noche en la puerta que da la playa, mirando al mar. Y llorando en silencio. Como cuando esperaba en vano a tu padre. Como cuando él tardaba demasiado en un viaje. Y si quieres saberlo todo... Es lo que voy a hacer, Aymah. A saberlo todo. A pedirle a mi madre que me diga lo que pasa. Todo lo que pasa. Aymah. 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 ¿Y la pequeña? Ahora vendrá. La mandé a buscar hace ya rato. Y aunque es dormilona y no suele despertarse con el alba, Aymah le habrá dicho al despertarla que ha llegado. Y con eso ya verás que pronto llega a buscar los regalos que siempre traes. Esta vez apenas tuve tiempo de ocuparme de... Es lo de menos. Tu presencia es el mejor regalo. Y ella misma te lo dirá. Ay, no lo dudo. Es tan cortés y delicada como tú misma, Aymah. Pero no sabes lo que lamento que este viaje distinto haya trastornado mis costumbres. Anoche salí muy preocupado de tu casa. Por la ausencia de mi florecita. Ya te dije que muchas veces pasaba la noche en casa de mis hermanas que viven cerca y son más alegres que yo. A pesar mío, hay tristeza bajo este techo desde que se fue para siempre mi papá Sanders. Mi preocupación es por esa idea absurda. Por ese plan descabellado que mis noticias te sugirieron. Quise contarte lo de Simón Elmer para que lo supieras, pero nada más. Quise decirte lo que había sido de él porque siempre me preguntabas y me pedías que inquirieras sobre su paradero. Pensé que al saber su opulencia y considerar que a pesar de ella no se había ocupado para nada de ti ni de tu hija, te darías cuenta, cabal, de que has vivido engañada respecto a su amistad. Él hizo a mi amado papá Sanders una promesa sagrada. ¿Y de qué sirve si está bien claro que no pensó jamás en cumplirla? ¿Cómo puede saber lo que pensó ni lo que piensa ahora? ¿Acaso estabas tú dentro de la cabeza del papá Elmer, papá Norton? No es necesario para juzgar a un hombre estar en su cabeza. Basta con sus palabras y sus actos. Y en este caso no pudieron ser más elocuentes. ¿No te he contado ya que esa misma noche me pidió que me lo llevase y que disgustado por mi negativa tomó el camino de papete y se metió en el primer barco que zarpó rumbo al norte? ¿Has recibido de él un recuerdo, una atención, una carta siquiera en estos 17 años? No, papá Norton. Todas las atenciones fueron de tu parte. De él, nada supimos. Pero en realidad, nada necesitamos. Ahora sí se acerca el momento. Los días van llegando. Él sabe bien que en nuestras islas, los niños apenas necesitan de nada. Todo el mundo los bendice y los quiere. Mi hija es ya mujer. Es ahora que le hace falta un padre. ¿Podría jurar que Simon Elmer no recuerda a tu hija, ni a ti, ni siquiera al difunto Peter Sanders? Yo estoy segura de que tiene que recordarnos. Él alzó la mano jurando cuando mi amado, Popa Sanders, nos encomendó a él. Él juró. Él juró por vuestro Dios cristiano. Ningún hombre puede faltar un juramento que se hace a un moribundo. Mi pobre Ana. Conoces poco el mundo y la vida y las gentes. Los juramentos se olvidan. Las promesas se borran. Y cuando han pasado 17 años, es insensato reclamar. No es insensato que una vaginé cumpla la voluntad de su esposo muerto. No es insensato que una vaginé cumpla la voluntad de su esposo muerto. Yo cumpliré, obedeciendo y haciendo obedecer a los demás, la última orden que salió de los labios del padre de mi hija. Recuerdo cada palabra. Elmer te dirá. Él sabe. Él te dirá. Él te dará una fortuna. Una gran fortuna. Velará por ti y por ella. Elmer será un padre para Ananí y pondrá un tesoro en sus manos. ¿No recuerdas? Eh, recuerdo demasiado. He pensado mucho últimamente en aquellas palabras de Peter Sanders. De momento me parecieron una cosa, pero... ahora pienso... que bien pudieran ser otra. ¿Cómo qué? Eh, desde anoche estoy dándole vueltas y vueltas a la cabeza. Pero en definitiva es igual. En aquel momento, tal vez hubiéramos podido aclarar las cosas. Ahora, después de tanto tiempo... No, Ana. Todo será inútil. Ese hombre ni siquiera debe recordar. Ese hombre recordará cuando mi hija esté frente a él. Cuando la mire tendrá que recordar. Y tendrá que cumplir lo que ha jurado. Es tan firme, tan definitiva, tan clara la ingenua fe de la mujer polinesia en aquella problemática promesa arrancada a Simone Elmer diecisiete años antes que el capitán Norton calla contemplándola desazonado. ¿Qué argumentos puede esgrimir contra aquel criterio tan definido como diáfano? Sería necesario destruir en su corazón de nativa, admiradora de la civilizada raza blanca, hasta el último residuo de las creencias que hombres como él y como Peter Sanders lograron arraigar. Y además, ¿quién sabe? Tampoco Jonas Norton está muy al corriente de las cosas del mundo tras vivir durante casi treinta años en la isla flotante de su barco. Él sabe de borrascas y de mares en calma, de acantilados y de playas, de poblados oscuros y de risueñas costas como la que parece abrir sus brazos bajo las altas montañas de Tahití. Nada sabe del alma enmarañada y tortuosa de un hombre como Simone Elmer, ni por qué caminos puede hacerse opulento el que era miserable en ese ignorado mundo de tierra firme del que tan desligado está. A veces los hombres olvidan por pereza, pero viendo mi florecita tendrá que recordarla. Se ha vuelto con gesto de maternal orgullo al hueco sin puerta que da acceso a su casa de bambú y palma. Y hacia allá mira también Jonas Norton, impresionado por la figura juvenil que saluda con una sonrisa antes de acercarse. Nada más grato a sus ojos gastados de hombre de mar que aquella presencia dulce, fresca, fragante, apenas vestida con el pareo de vivos colores, enrollado desde abajo de los brazos hasta algo más arriba de las rodillas, suelta sobre la espalda la espléndida cabellera oscura y una enorme flor roja de hibisco prendida junto a la sien por todo tocado. Ananí parece sublimación y síntesis de aquellos encantados parajes. Tierna diosa pagana de las mil islas de la Polinesia, regalo vivo para los sentidos que sólo al percibirla parecen renovarse como si penetrasen en un mundo nuevo. Dichosa la luz del día que se ve regresar feliz de tu largo viaje, Popa Norton. ¡Dichoso el sol que te alumbra la cara! ¡Dichosa la luz del día que te ve regresar! ¡Feliz de tu largo viaje, Popa Norton! ¡Dichoso el sol que te alumbra la cara, muchacha! ¡Sí! ¡Que Dios te bendiga! ¡Qué linda estás, eh! ¡Hay que ver lo que has crecido en medio año! ¡Vas a ser muy alta! No pienso crecer más. El Popa Norton se olvida de mis años. Y no es tan raro, cuando parece que mi madre también se olvida un poco de que ya estoy muy cerca de comenzar a envejecer. ¡Qué ocurrencia! Naciste ayer como aquel que dice. Claro que no puede negarse que has aprovechado el tiempo. Mentira parece que seas la misma cachorrita llorona a la que no sabíamos cómo contentar. Quítate esa flor, Ananí. ¿Eh? ¿Por qué ha de quitársela? Le queda maravillosamente bien. No tiene todavía por qué llevarla. Ah, ya. Me había olvidado. La flor de hibisco de ese color y colocada de esa manera indica algo. Nada que Ananí deba indicar. ¿Y por qué no, madre? ¿Acaso no estoy ya en edad de casarme? Ya se casaron todas mis primas de mis años y hasta más jóvenes que yo tienen ya su primer bebé en los brazos. No todas las personas son iguales. Tú nunca me habías hablado de esas cosas. ¿Es que acaso conociste algún hombre de tu agrado? ¿Alguno colocó frutas o pescado junto a la ventana de la casa de tus tías? ¿Hallaste alguna ofrenda pidiendo relaciones junto a tu estera al despertarte? Ay, no pongas esa cara, madre. Me puse así esta flor, solo por broma. No, nadie puso prendas de amor junto a mi estera. Ni al pie de la ventana de casa de mis tías. Ni los pescadores, ni los esponjeros, ni los cortadores de copra quieren a la hija del popá Sanders. Ni tú eres para ellos. Ni nunca hasta hoy lo lamentaste. Ni lo lamento hoy tampoco, madre. Ya te dije que estaba jugando. Juegas con la verdad. Hoy va a decidirse tu suerte.